Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribía El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar Que lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca, que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol Yo sé que no vuelve al sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol El verano en que te amaba Que sancho y negro el olvido, entra el otoño en mi corazón Que sancho y negro el olvido, entra el otoño en mi corazón Que lindo volverte a ver, sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz Herida la de tu boca, que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol